La Palabra de Dios La Palabra de Dios No tienen la promesa del reino de los cielos que vendrá pronto, ni conocen el propósito de sus vidas. Como resultado, innumerables personas están perdiendo el tiempo, ignorando el verdadero significado de su vida. Nuestra vida es realmente efímera. Diez o veinte años pasan pronto en un abrir y cerrar de ojos. Todo pasa como un destello de luz. ¿No están de acuerdo? Con respecto a esto, Hebreos capítulo 11 dice que nuestros antepasados de la fe vivieron como extranjeros y peregrinos, es decir, como viajeros en la tierra. Ya que siempre habían pensado en el reino de los cielos, se describían a sí mismos como viajeros. Los que tienen fe usan tales expresiones. No obstante, hay quienes viven sin destino. No piensan en el reino de los cielos. No tienen fe en Dios ni esperanza en el reino de los cielos. Según las enseñanzas de la Biblia, es difícil decir que esas personas vivan como viajeras en esta tierra. Entonces, ¿con qué comparamos su vida? Podemos decir que estas personas son vagabundas, que no tienen destino y no saben a dónde deben ir. Simplemente van a la deriva sin rumbo. Es nuestro deber y misión despertar a estos vagabundos y guiarlos por el camino correcto, para que podamos volver juntos a nuestro hogar espiritual, el reino de los cielos. Somos llamados primero a la verdad por estas razones, ¿no lo creen? Hay algo que noté durante mi última visita a Estados Unidos. Dondequiera que iba, no solo Sudamérica y Europa, sino también en los Estados Unidos, había numerosos cementerios en las ciudades, lo cual es bastante inusual en Corea. Me sorprendió ver tantos cementerios en medio de la ciudad. Como vi muchas lápidas en lo que parecía ser un parque, le pregunté al jefe de templo que me acompañaba, ¿qué es este lugar? Y él respondió, es un cementerio. De hecho, las tumbas estaban en medio de la ciudad. Mientras lo miraba, pensé, todos los seres humanos acabarán como ellos. Por muy poderosas, extraordinarias y ricas que sean las personas, acabarán siendo un puñado de polvo. La razón por la que las tumbas se construyeron en medio de la ciudad, ¿no será para recordar constantemente la naturaleza de la vida humana? No busqué la razón original, pero eso es lo que pasó por mi mente. Cuando consideramos este asunto, inevitablemente debemos pensar en las enseñanzas de Jesús a través de la parábola del hombre rico y Lázaro. En la parábola del hombre rico y Lázaro, había un hombre rico que disfrutó de su vida al máximo mientras vivía en esta tierra. Mientras disfrutaba, envejeció y después murió. Lázaro, un mendigo, también envejeció con el tiempo y murió. Sin embargo, cada uno fue a un lugar diferente. Solo en ese momento, ambos descubrieron que la muerte no era la conclusión de todo, sino el punto de partida de un nuevo capítulo. Lázaro entró en un nuevo mundo llamado Reino de los Cielos, mientras que el hombre rico entró en otro nuevo mundo llamado infierno. Cuando nuestra vida terrenal llegue a su fin, el mundo que sigue es el mundo eterno. Les esperaban dos tipos de vida, una, el mundo de la felicidad eterna, y la otra, el mundo del castigo y del sufrimiento eterno. Aunque Lázaro vivió una vida pobre y miserable en esta tierra, fue al Reino de los Cielos, fue al Reino de los Cielos. A través de esto, podemos entender que, durante su vida, siempre puso su esperanza en el Reino de los Cielos. como tenía una esperanza mayor en el Reino de los Cielos que en esta tierra, vivió su vida como un viajero. Durante su vida en esta tierra, tuvo una fe inquebrantable en que una vida mejor en un mundo mucho mejor se desarrollaría ante él cuando regresara a su verdadero hogar. El hombre rico, en cambio, no vivió así. No tenía objetivos concretos ni destino. Simplemente disfrutaba de su vida cotidiana, despilfarrando su dinero y jactándose de su poder ante los demás. Como solo disfrutó de este tipo de vida, más tarde, cuando envejeció, se enfermó y finalmente se enfrentó a la muerte en esta tierra. Hubo una consecuencia. había pensado que la muerte sería el final de todo, pero un mundo eterno lo esperaba. ¿Qué tan bueno habría sido si un mundo espléndido lo estuviera esperando? Sin embargo, lo que le esperaba fue un mundo miserable. Era un mundo en el que sufriría severamente y terminaría rogándole a Dios, por favor, moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tenía que vivir en un mundo donde no podía escapar del castigo, el sufrimiento y el dolor. Al examinar cuidadosamente este asunto, es muy importante recordar las palabras escritas en Hebreos capítulo 11 que nos enseña que somos viajeros sobre la tierra. Hay innumerables vagabundos en este mundo. debemos decirles a los vagabundos no nacimos en este mundo para vagar. Somos viajeros en esta tierra y pronto volveremos a nuestro eterno hogar celestial. De esta manera debemos hacerles comprender su verdadera identidad. ¿Hay alguien que haya nacido en esta tierra y viva su vida para ir al infierno? No hay nadie. Así que como hay numerosos vagabundos cuyas almas están a la deriva sin rumbo, debemos informarles sobre el reino de los cielos. Debemos compartir con ellos el esperanzador mensaje de qué debemos hacer en esta tierra para volver a la eterna patria el reino de los cielos. Veamos la palabra de Dios en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 Jesús dice No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús dijo En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas son el mundo glorioso. Ese mundo es el paraíso que toda la humanidad anhela y espera, ¿verdad? Dios vino a esta tierra para abrir la puerta de un mundo tan glorioso y enseñar a sus hijos el camino de ese mundo. Él estableció toda la verdad y todas las enseñanzas antes de volver al cielo. Debemos poder entrar en este mundo. Por eso debemos tener en cuenta que ahora vivimos como viajeros en esta tierra. No debemos vivir como si esta tierra fuera nuestro verdadero hogar donde nos quedaremos para siempre o como si esta tierra fuera el mundo eterno. ¿Qué significa la palabra viajero? ¿Cuál es la característica de los viajeros? Son los que tienen que irse cuando pasa la noche, ¿verdad? Aunque la ropa de cama no sea cómoda y no les guste el papel pintado de la habitación donde se quedan esta noche, ¿cómo reaccionarán? No discuten por esas cosas. Esta es la mente de un viajero. Debemos vivir nuestra vida en esta tierra con este corazón generoso. Luchar desesperadamente por las cosas de esta tierra, aun corriendo el riesgo de perder el reino de los cielos, no sería la verdadera voluntad de Dios que nos envió a la ciudad de refugio espiritual. Debemos aprender la santa voluntad del Padre y de la Madre celestiales para aprender la obediencia absoluta, tener fe firme y formar una hermosa unidad con los hermanos. Además, debemos cambiar nuestra mala naturaleza para parecernos a Dios. ¿No deberíamos aprender y practicar cómo vivir esa vida en esta aldea global y luego volver a nuestro eterno hogar celestial? Aquellos que están dispuestos a vivir este tipo de vida según la voluntad de Dios merecen llamarse viajeros. Por el contrario, aquellos que no viven este tipo de vida no pueden llamarse viajeros sino vagabundos. Sorprendentemente, si echamos un vistazo a Mateo capítulo 7, el número de personas que viven como vagabundos es mucho más que el de personas que viven como viajeros. Vayamos al libro de Mateo capítulo 7. Veamos Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y, ¿qué dice? Muchos son los que entran por ella. Desafortunadamente, son muchos los que entran por el camino que lleva a la perdición. Veamos el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si consideramos la población mundial de 8000 millones, no podemos dejar de notar que el número de personas en nuestra verdad es significativamente pequeño en comparación con la población mundial. Hermanos, si el camino que recorremos es el de viajero, debemos despertar a los vagabundos. Debemos despertar a los que están perdidos y a la deriva sin rumbo y guiarlos a la patria celestial para que podamos volver juntos allí. ¿No es esta la razón por la que debemos predicar? Ellos no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Debemos guiar y enseñar a los que no lo saben. ¿No es esta la voluntad de Dios? La vida humana es realmente fugaz y efímera. Por ello, a menudo se describe como una gota de rocío sobre una hoja. Abramos 1 Pedro 1. Nunca debemos suponer que esta tierra es nuestro hogar o tener la intención de quedarnos aquí para siempre. Veamos 1 Pedro 1. versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué dice la Biblia sobre toda la carne? Toda la carne es como la hierba que se seca. ¿A qué compara la Biblia toda su gloria? Su gloria es como flor de la hierba que florece por un tiempo y luego cae. ¿Estas cosas duran mucho tiempo? No. ¿No explica metafóricamente que no pueden durar mucho tiempo? No debemos añorar esta vida fugaz sino perseguir el mundo eterno. Aunque Lázaro vivió una vida difícil en esta tierra cuando entró en el mundo eterno se le abrió una vida totalmente diferente. Fue llevado a los brazos de Dios y consolado para siempre en el glorioso y espléndido reino de los cielos que Dios había preparado para él. Cuando la vida en esta tierra llegue a su fin a aquellos que hayan vivido como viajeros se les concederá la felicidad eterna mientras que a los que no hayan vivido tales vidas se les concederá el tiempo miserable. A partir de ese momento comienza el tiempo de la eternidad. ¿Qué tipo de vida se nos concederá? ¿La miseria eterna o la felicidad eterna? Esto se determina durante nuestra vida. Por eso Dios nos insta y pide constantemente a través de la Biblia que prestemos atención a sus palabras y vivamos de acuerdo con ellas mientras vivamos en esta tierra. La razón por la que debemos vivir según la palabra de Dios es que el tiempo venidero no será fugaz sino el tiempo de la eternidad. Los santos de la iglesia primitiva creyeron firmemente en esto. Por eso pudieron tener fe para superar los sufrimientos presentes esperando el tiempo de la eternidad en medio de las dificultades y persecuciones. veamos 2 Corintios capítulo 4 En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 está escrito por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros en otras palabras que nuestra esperanza y deseo no sea las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Aunque no podemos ver el reino de los cielos a simple vista ciertamente existe por lo tanto nuestro objetivo debe ser entrar en el eterno reino celestial no debemos añorar las comodidades y placeres temporales de esta tierra. El apóstol Pablo nos recuerda esto a través de 2 Corintios Vayamos a Romanos capítulo 8 Veamos Romanos capítulo 8 versículo 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ¿qué dice? no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras no tienen comparación no importa lo que nos ocurra. Hermanos creemos en Dios porque ese mundo incomparable nos será dado. Hemos recibido la promesa y el pacto de Dios de darnos ese mundo glorioso como herencia por eso tenemos fe en Dios ¿no es así? Entonces debemos reflexionar sobre nosotros mismos pensando ¿cómo estoy viviendo mi vida hoy? ¿cada momento de mi vida da gloria y alegría a Dios? Haciendo esto debemos vivir la vida de un viajero en esta tierra no la de un vagabundo El viajero tiene un destino predeterminado a donde tiene que volver está decidido a llegar a su destino tiene el objetivo de ir allí piensa cuando pase esta noche pronto regresaré a mi hogar así no me importa en absoluto aunque la ropa de cama sea incómoda y no me guste el papel pintado de la habitación donde estoy si viajan ustedes se quedan en un hotel o en una posada por unos días hermanos ¿se enfadan si el papel pintado del hotel no les gusta? puesto que volverán a casa en dos o tres días no les importa en absoluto debemos tomarnos el tiempo de reconsiderar nuestra vida hoy con esta perspectiva y actitud por eso así como romanos capítulo 8 nos ha iluminado ¿en dónde debemos poner nuestra esperanza? pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Dios ya nos ha designado como sus herederos y dice ahora solo tenéis que volver debemos ir al mundo que Dios promete os concederé todo generosamente leamos de nuevo el versículo 16 romanos capítulo 8 versículo 16 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse debemos estar decididos y pensar el sufrimiento nunca podrá detenernos nunca nos desanimaremos por los sufrimientos actuales comparado con la gloria que se nos revelará en el futuro los sufrimientos dificultades problemas y obstáculos actuales no son nada tales cosas nunca detendrán nuestros pasos hermanos hay una diferencia entre la vida de un viajero y la de un vagabundo un vagabundo no tiene un hogar o una patria predeterminada a la que quiera volver como no tiene un hogar ni una patria a la que regresar su vida se concentra solo en el presente sin saber dónde y cómo pasará cada día sin embargo la vida de un viajero no es así aunque su realidad sea frustrante e insatisfactoria no se siente agobiado porque tiene la gran esperanza de que todos los problemas se resolverán una vez que vuelva a su hogar por eso el hoy no les preocupa hermanos no deberíamos esforzarnos por descubrir las razones por las que debemos creer en Dios a través de la Biblia vayamos a Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 versículo 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran como describieron su estado en esta tierra eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ¿quiénes son todos estos? si leemos desde arriba indican a Sara en el versículo 11 a Abraham en el 8 a Noé en el versículo 7 y a Abel en el 4 esto abarca la vida de los antepasados de la fe todas estas personas que creían en Dios reconocieron somos extranjeros y viajeros en esta tierra algún día volveremos a nuestra patria hermanos por eso ¿en dónde pusieron su esperanza? pusieron su esperanza en el reino eterno el hoy no les preocupaba de acuerdo con las palabras de primera de tesalonicenses capítulo 5 debemos estar siempre gozosos orar sin cesar y dar gracias en todo de esta manera debemos estar orgullosos de permanecer en Dios y tener confianza de haber recibido la salvación debemos jactarnos ante todo que nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios ¿no deberíamos vivir la vida de fe así? Alejandro Magno una figura reconocida en la historia dejó su última voluntad cuando falleció a la temprana edad de 33 años como notable conquistador que conquistó tres continentes Asia África y Europa muchas personas tenían grandes expectativas sobre su voluntad la gente suponía que como era gran emperador dejaría una impresionante última voluntad pero en su lugar dejó un mensaje muy simple cuando muera por favor dejad que una de mis manos se quede fuera del ataúd esa fue su última voluntad todos los que escucharon su petición se quedaron muy perplejos en lugar de hablar de grandes planes para el futuro del país o de su sucesor hizo esta extraña petición cuando la gente le preguntó explicó que quería que los demás supieran que incluso un gran conquistador como él que gobernaba al mundo llegaba a esta tierra con las manos vacías e inevitablemente se iba con las manos vacías hermanos así es la vida en este mundo no obstante todavía hay muchas personas que están cautivadas por un espejismo y están cometiendo nocedades como despreciar el eterno hogar celestial y participar en obras que los llevarán al infierno sin embargo Dios siente compasión de estas personas por eso nos enseñó el camino para entrar en el reino de los cielos y nos manda a predicar esta noticia a los que no conocen el camino al cielo ¿no es esta la voluntad de Dios de que les enseñemos su palabra? Examinemos un versículo más en el libro de Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Si seguimos las enseñanzas de la Biblia ¿acaso no podremos volver al eterno reino de los cielos la patria que hemos perdido? Restauraremos el reino de los cielos y recibiremos la salvación a través de la gracia del perdón de pecados nos convertiremos en el real sacerdocio en el cielo donde ya no habrá muerte ni llanto ni clamor ni dolor solo habrá eterna felicidad allí Dios promete concedernos este mundo como herencia para entrar en ese mundo seguimos las enseñanzas de Cristo ¿verdad? Ahora debemos salvar a innumerables personas que no saben que ese mundo existe sino que viven sin ningún propósito de vida en esta tierra esta es la razón por la que estamos trabajando para completar la evangelización mundial este año debemos predicar las buenas nuevas a toda la humanidad para que también puedan reconocer tengo un lugar al que ir mi hogar es el reino de los cielos mi padre es Dios San Sanjón y mi madre es la madre celestial Nueva Jerusalén los verdaderos miembros de mi familia están en Sion todos se han reunido aquí debemos predicar diligentemente a la gente para que todos puedan comprender esto debemos decirles nuestra vida no termina después de 70 u 80 años para llevarnos al mundo de la vida eterna Dios nos ha enseñado la pascua el nuevo pacto y las siete fiestas de tres tiempos nos espera en Sion ahora mismo ¿no deberíamos esforzarnos por guiar a los demás de esta manera? no somos vagabundos sabemos a dónde vamos somos viajeros que están de visita en esta tierra por un tiempo esto es lo que dijeron los que tenían fe mientras vivían en esta tierra ni un solo antepasado de la fe ha dicho esta tierra es mi morada eterna viviré aquí para siempre esto implica que toda la humanidad no está destinada a permanecer en esta tierra para siempre los presidentes famosos los empresarios renombrados y los eruditos estimados ¿acaso no han dejado esta tierra al final? todos han abandonado a este mundo pronto en un instante seremos transformados en la gloria del Padre y la Madre celestiales y volveremos al eterno hogar celestial ese día no está lejos como el reino de los cielos está cerca examinemos el aceite de la fe y vivamos nuestra vida como hijos celestiales hasta el final para que podamos recibir la alabanza y la gloria de nuestro Padre y de nuestra Madre celestiales lo has hecho muy bien bien hecho pidiéndoles a todos ustedes que se conviertan en los hijos celestiales que guían muchas almas al arrepentimiento y al reino de los cielos me gustaría concluir el sermón de hoy muchas gracias